Mollé, en el Pazú 15, va a hablar con el faraón y lo encuentra bien tempranito. Se ve que bien tempranito el faraón va a adorar al río Nilo o va a hacerse un... o iba al baño porque no tenía baño, según el Midrash o según el Pshat. ¿Está bien? Y lo agarra en la orilla del río Nilo, en la orilla. ¿Está bien? Dice que lleve su vara. ¿Por qué Dios le interesa que lleve su vara? Que se convierte. ¿Qué representa la vara? ¿Qué representa vara? ¿Vara representa poder? ¿Qué representa vara? Liderazgo. ¿A quién nombró como líder Dios? A Mollé Rabenu. Mollé Rabenu tiene la famosa vara. ¿Está bien? Ahora esta vara se transforma en serpiente. ¿Qué puede representar la serpiente? ¿Ustedes vieron alguna vez una corona de los faraones? Sí. Hay fotos, no son fotos, dibujos. De coronas del faraón tienen una serpiente. Tienen una serpiente. O sea que la serpiente es el símbolo de Egipto. Por eso lo tienen su corona. Después le voy a recomendar dos documentales que son imperdibles. Si quieren, para esta época y para Pesaj. ¿Está bien? Dos documentales que hablan de las plagas de Egipto. Pruebas científicas de la salida de Egipto. Uno es código del éxodo y otro es patrones sobre la salida de Egipto. Son dos documentales que están en YouTube buenísimos. Lo mejor, para mí de todo lo que hay es lo mejor. Si les interesa, pruebas científicas. Entonces, ¿qué representa la serpiente? El faraón. La vara representa el liderazgo. ¿Quién es el líder? Mollé. ¿Pero quién representa la serpiente? El faraón. ¿La vara en qué se transforma? En serpiente. Pero después la agarra a Mollé Rabenu de nuevo y se transforma en vara. Es como que le está diciendo al faraón. ¿Qué le está diciendo Dios? Dice, faraón, ¿vos pensás que haces lo que querés? ¿Tú piensas que haces lo que querés? Estás en mis manos. Entonces, sos como un títere nada más. Vos pensás que decidís. Lo podemos ver en esta esperación, ¿no? Porque Dios siempre le endurece el corazón. ¿Qué es endurecerle el corazón? ¿Que él tiene elección o no tiene? Él piensa que tiene. No tiene. Está claro. Estás en mis manos. El que lidera a todos, Dios. ¿Entendió la simbólica? Muy bien. Toma la vara. Pazuk 16. Tercer renglón. ¿Tienen? Leo el tercer renglón. Ve a Marta elab. Y le vas a decir así. ¿A quién? Al faraón. Adonai, Eloéa Ibrim, Hashem, el dios de los hebreos, Shelajani Eleha. Me está enviando a ti. Lemor, Shlajetami, Vaya Abduni. Envía a mi pueblo para que me sirvan Bamidbar. Ve ineloshamata Adko. Y hasta ahora no me has escuchado. ¿Está bien? ¿Las palabras son claras? Explico el concepto. Ya Moshe había ido y le había dicho. Paró. Dejá salir a mi pueblo. ¿Qué le dijo? No. Bueno. Vamos a explicar palabra por palabra. Primero le dirás Hashem. O sea, ¿con qué nombre se está apareciendo? El nombre propio. O sea, ¿qué le está diciendo Moshe al faraón? ¿Quién me manda? Hashem. El faraón dijo, ¿quién es Hashem? Yo no lo conozco. Yo conozco otros dioses. Pero fíjense que el nombre propio de Dios. Se está apareciendo con el nombre más elevado. Hashem. Que el faraón no lo conoce, ya lo va a conocer. Porque Dios se puede. Eloé a Ibrim. ¿Cómo entienden Eloé a Ibrim? ¿Por qué no dice Eloé, Bené, Israel? ¿Por qué Eloé a Ibrim? Hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? El faraón conoce como los hebreos. O sea, ¿nos conocían a nosotros como hebreos? Sí. Sí. ¿También nos conocían como Bené Israel? Sí. También. ¿Bené Israel qué sería? ¿Hijos de quién? De Jacob. Ibrim ya vendría antes de Jacob, ¿no? Porque ya quién era Ibrí también. Abraham, Isaac. ¿Entienden? Entonces, como que nosotros somos el pueblo famoso hebreo. ¿De dónde viene Hebreo? Dijimos, muchas posibilidades. ¿Está bien? Puede ser que venga porque Abraham vino, vino desde el otro lado del río. Vino de otro lado. Y también puede ser que venga de Eber, dijimos. De el nieto de Noaj, que seguía a Shem. Y Shem seguía a Noaj. Creían en Hashem. Como que esa teoría es muy interesante porque esa teoría diría que siempre había un grupo, un grupo grande que seguía a Shem. Como que no sería Abraham vino el primero, ¿entienden? Pero Abraham vino sería el primero de ese grupo que hizo una revolución. Sí, en verdad. Pero, ¿a quién pasó este nombre? Hebreos. A nosotros. ¿Entendieron? Entonces, ¿quién es a Shem? El dios de los hebreos. O sea, ¿cómo nos ve Faraón? ¿O nos ve como hijo, como el pueblo de Israel o nos ve como los hebreos? El dios de los hebreos me envía. ¿Qué quiere decir que el dios de los hebreos me envía? Me envía. ¿Qué está diciendo Moshe entonces? Dios me envía. ¿Era Moshe es profeta? Sí, Moshe es profeta, ¿no? Entonces, Dios me está enviando. Dios me eligió a mí. Lemur. Miren este pasuc. Shlajet a mí, vaya a Abduñi. ¿Para qué? Diciendo, envía a mi pueblo. ¿Quién está diciendo mi pueblo? ¿Moshe o Dios? Allem. O sea, Dios nos está viendo a nosotros como el pueblo de Allem. Muy bien. No vimos otro pueblo en el mundo que Dios diga, es mi pueblo. El pueblo de Israel. Todo el que quiera entrar en Amisrael, bienvenido. Pero, está claro, ¿no? Envía a mi pueblo. ¿Para qué? Vaya a Abduñi. ¿Qué es Vaya a Abduñi? ¿Para qué me sirvan? Está claro, acá hay un punto importantísimo de todo el objetivo de la salida de Egipto. ¿Cuál es el objetivo de la salida de Egipto? Servir a Yev. ¿Qué diría el mundo laico? El mundo laico, ¿cómo pinta el tema de Pesach? ¿O cómo se festeja Pesach más en el mundo laico? No religioso. La fiesta de la libertad. Es la libertad, porque ya no somos esclavos, ¿no? Es verdad, es la fiesta de la libertad. Pero, ¿cuál es la definición de libertad nuestra? O sea, libertad para servir a Dios. Libertad no para hacer lo que se me da la gana. Libertad para servir a Yev. ¿Entienden el punto? Y a Abduñi es importante, ¿no? Y a Abduñi es el objeto. La verdad que podemos explicar que servir a Dios es la verdadera libertad. ¿Entienden ese concepto? ¿Por qué servir a Dios es la verdadera libertad? ¿Por qué la verdadera libertad es no hacer lo que se me da la gana? Porque no es esclavo de la libertad. Exacto. Porque si digo hago lo que se me da la gana, ¿qué es lo que se te da la gana? Sos esclavo de ti mismo. ¿Sí? Por ejemplo, el ejemplo que siempre damos. Una persona dice que en Pesach no puede dejar de comer jamés. Yo no puedo no comer pan. Yo tengo que comer pan. Pero estás festejando la fiesta de la libertad. No, claro. ¿Y sos libre? Claro que soy libre. Y bueno, dejá de una semana y no comas pan. No, yo no puedo. Yo no puedo. ¿Sos libre? No, no puedo. ¿Sos esclavo? De ti mismo. No podés limitarte. ¿Entienden? Entonces, si de verdadera mente sos libre, obvio. Pensando y con lógica, no. Pero si hay cosas que vos entendés que no se hacen, no se hacen. Y tenés un autodominio. El verdadero libre tiene autodominio. El que no tiene autodominio no es libre. Él dice que es libre, pero no es libre. ¿Está bien? Bueno. Eso es lo que dice Rabi Dalevi. Creo que Rabi Dalevi. Ebed Hashem, Ebed Hashem, Behemet, Hobshi. El siervo de Dios de verdad es libre. ¿Entendrán? De verdad es libre. ¿Por qué? No soy libre si soy siervo de Dios. No, porque ¿qué significa siervo de Dios? Hacer la verdad. Eso es libre. ¿Qué es siervo de Dios? ¿Qué es siervo de Dios? ¿Le estoy dando algo a Dios? ¿Yo le doy algo a Dios? ¿Yo necesita algo? ¿Qué es siervo de Dios en verdad? Hacer lo correcto. Es profundo eso. Cuando hacemos lo correcto, sinónimo, siervo de Dios. Bueno. Ahora voy a algo interesante que había en los billetes de Israel. Los billetes de Israel, creo que era el billete cuando... Bueno, hoy ya no hay más. Hoy 10 shekel es la moneda. Había billetes de 10 shekelim. En lo antiguo. ¿Está bien? ¿Cómo decía el billete? Hay billetes que tienen pesuquim. Entonces estaba este pasuk. Pero miren cómo estaba el pasuk. Shlag et a ami. Punto suspensivo. O sea, no había punto. Hacía. ¿Qué es shlag et a ami? Libera a mi pueblo. ¿Qué quería decir el pasuk? ¿Qué parte del pasuk agarraron? La libertad. La importancia de la libertad. ¿Pero qué parte no escribieron? Para servirme. Ah, esa se la comieron. No, no sé. Me parece que fue a propósito. ¿Entendieron? No pusieron. Porque ¿qué está diciendo en el billete? Ah, entonces somos el pueblo que tenemos que servir a Dios. Pero... ¿Entendieron? Entonces no pusieron la segunda parte. Pusieron solamente la primera. La que les gusta. Ahora hay monedas. Sí. No, hoy en día 10 shekels no hay más billetes. Hay monedas. ¿Y los billetes siguen teniendo que su tiempo? No me fijé. Habría que... No, a veces... Depende. A veces es un pro, una persona importante. No me acuerdo. Habría que fijarse. No me acuerdo. No creo... A ver, fíjense si tienen. A veces ponen algún... Puede ser que en ese billete estaba la salida de Egipto. Hay un pazuc en el de 50. Lindo. 50 shekels también tiene pazuc. Pero es de... Pero eso puede ser una poesía. Ya no sé si un pazuc está... Hay que... No, a veces te... A lo mejor es... A lo mejor es Bialik y te traen una frase de Bialik. ¿Entendés? A lo mejor está... No, pusieron... No sé. ¿Entiendes? Muy interesante. Después nos fijé. Hay que ver si la frase que le diste ahí de 50 shekels es de un... A lo mejor es una frase importante de Ben Gurion. Yo no sé. No me fijé. No me fijé. Yo nada más les quise decir lo de la que yo me acordaba. A ver, yo la gente a mí. ¿Entendieron? Pero está lindo. ¿Entendieron el musar, no? Sí, sí. Que lo más importante... Entonces, ¿qué le dice Moshe? ¿Qué le dice Moshe a Paró? Envía... Dice, Dios me envía. Envía a mi pueblo para que me sirva. Esperen. ¿Qué significa? ¿Qué significaba para que me sirva? ¿Qué es para que me sirva? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Salir de Egipto y a dónde ir? ¿Al monte Sinaí? ¿A qué distancia estaba el monte Sinaí de Egipto? De caminata. Tres días de distancia. Tres días de distancia de caminata. ¿Y qué es lo que Dios le dijo? Es decir, mi pueblo tiene que salir de Egipto para servir a Dios. Es lo que le está pidiendo al faraón. ¿Le está pidiendo al faraón irnos para siempre? No. No. Interesante. No le está diciendo. Faraón, deja salir a mi pueblo y nos vamos. No volvemos nunca más. No le dijo eso. Solamente le dijo, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Pero el faraón no. ¿Está bien? Ese es otro punto interesante, que nunca le dijimos al faraón que nos vamos. Habría que analizar por qué. Él mismo lo dijo. Sí, sí, él nos expulsó. Es como dijo, te van a sacar con mano fuerte. Y al final con mano fuerte es el techo. ¿Entendieron? Bueno, sigo. Va a Midbar. Esperen, para que me sirvan en el Midbar. ¿Qué sería en el Midbar? En el Midbar Sinai. ¿Cómo se llama el monte del Midbar Sinai? Ar Sinai. Tenemos el desierto del Sinai y tenemos el monte del Sinai. ¿Alguna idea por qué Sinai? No, con las letritas. Hay una idea que me parece buena, que es que viene la palabra Sne. Sne es la zarza, ¿no? ¿Qué había en el monte Sinai? Una zarza que había, ¿no? Para mí era un monte que tenía un montón de estos arbolitos. ¿Entendieron? De Sne. Y puede ser que por eso se llama Sinai. Porque hay muchos Sne. Me parece que de ahí viene la palabra. ¿Eh? Hasta hoy en esta zarza. Hasta hoy en día en el monte Sinai hay muchos arbolitos de estos. Hoy hay discusión cuál es el monte Sinai. En primer lugar. Pero hay en esta especie. Sí, en el desierto existe en este tipo de especies. Sí, sí, sí. Es un arbolito clásico. Sí, sí, es un arbolito. Sne, zarzas son un tipo de arbolito. Si quieren podemos ver después investigamos cómo se ve. Una zarza. ¿Entendieron? Pero puede ser que venga Sinai de Sne. ¿Me siguieron? La palabra Sinai cuánto suma, ¿saben? Sinai, la pregunta es si se escribe con dos yud o con una yud. ¿Se escribe con las dos yud? Creo que se escribe con una sola. Si se escribe con una sola suma 120. Nun 50. Sameh 60. Yud 10. 60 más 50 más 10. No, con una yud es Sinai. Eso no me acuerdo. ¿Se quieren fijar? Bueno, ahora nos fijamos. A ver si tenemos rápido un Sinai. Después nos fijamos. Si es con dos yud, 130. Si es con una yud, 120. ¿Está bien? Si es 120, estaría bueno con los años de Moyaravenu. ¿Me entienden? O. Ya está, ya está. Corrijo, corrige lo que quise decir. Sinai es con dos yud. Sinai es con dos yud, suma 130. Sne. Sne. ¿Está bien? Ahora tenemos que ver Sne. Samach Nunhey. Sne. Creo que... Sne. Después nos fijamos. Ah, ya me acordé la guematria linda. Esta era la guematria. ¿Se acuerdan que la salsa ardiente está con fuego y no se consume? Entonces, Moyaravenu va a haber Asne. Asne. Que ardían fuego y no se consumía. Asne. Me siguieron. Hei, Samach Nunhey. Hei, Samach Nunhey suma 120. 560, 55. ¿Me siguieron? Entonces, quien dice que... ¿Quién era ese Sne que no se consumía? Él está bien un sé que no también. Éramos a Rabenu. Era el reflejo de Moyaravenu. ¿Qué quiere decir ese fuego que está el fuego y no termina nunca? ¿Qué era? Su neboah. Su profecía. Su neboah. Él está teniendo neboah ahora, ¿no? Y él tiene que ir con esa neboah y salvar a Misrael. Pero esa neboah no puede parar. Eso es que no puede parar. No puede parar. Y tiene que decirlo. ¿Entendieron? Esa me parece la mejor interpretación de la salsa. Lo tenemos también en Irmiau. En Irmiau dice que le llega la palabra de Ayem a Irmiau y no puede parar. Las mismas palabras. Entonces, es como la neboah. Yo digo que Azne, Azne. Ahí se me corrigió bien. Azne suma 120. ¿Entendieron? Lo tengo que escribir, ¿no? Hey, Samach. Nun, hey. Lo que me sabía de Sinai era que tiene un valor que Zulam, como las escaleras de... Muy bien, sí. Nahón. Nahón. Zulam ahí lo dijimos. Ahí dijimos Zulam sumaba lo mismo que Sinai. Y dijimos que Jacob estaba profetizando lo que iba a pasar en el futuro. Ahí es 130. Nosotros decimos Ayem y el hijo de Noach se llamaba Ayem. Y no es raro decir tipo Ayem. Bueno, está bien. El hijo de Noach se llamaba Ayem. ¿Está bien? Nosotros cuando queremos hablar de Akadosh Baruj Hu, para no decir el nombre de Akadosh Baruj Hu, decimos Ayem. ¿Está bien? Porque la palabra Ayem significa nombre. Pero también la palabra no. Ayem es nombre como el nombre de una persona normal. Pero nosotros queremos ahí, lo que queremos decir ahí es, de todos los nombres de Ayem, Él, el principal. Es lo que quiere decir Ayem. El nombre principal. En otra palabra, decir Ayem es como decir el nombre de cuatro letras. ¿Entendés? En vez de decir, ¿y qué va qué? Decís Ayem. Pero es verdad. Pero Ayem es un kinui. Es un sobrenombre. Ayem sería sobrenombre. No tiene nada de malo. Es más, si yo escribo ahora Ayem, lo puedo borrar. Porque no escribí el nombre de Dios. Porque es un... Está bien, pero se llama así porque la palabra en hebreo significa eso. ¿Entendés? No hay problema. Lo que... Está bien. Por eso. Pero ella decía, ah, pero qué raro. Esa palabra que no se aplica a nadie, solamente a Dios. No, eso tiene razón con el nombre de la... Con Yud Kebabke. No voy a poner Yud Kebabke a un elemento o algo de este mundo. Yud Kebabke solamente se aplica a Dios. Pero como esto es una manera de hablar en hebreo, para decir sobrenombre, entonces no hay problema. ¿Entendieron? Bueno, entonces, seguimos. Entonces dijo... ¿Qué es lo llamata adko? Entonces dije, ¿por cuánto que te dije que envíes a mi pueblo? Tienen últimas palabras del versículo 16. ¿Ve lo llamata adko? ¿Qué es lo llamata adko? Y no me escuchaste, que es adko. Hasta ahora. Hasta ahora no me escuchaste. ¿Por cuánto que no me escuchaste hasta ahora? Pasú 17. Coamar Adonai. Otra vez. Así dice Hashem. Besot te da. Vamos al objetivo. Así sabrás que yo soy Hashem. Y nea no jima, que be mate. Voy a golpear con mi vara. Ayer ve ya di a la maim, sobre el agua. Ayer va a Yeor. ¿Qué es Yeor? Del río. No, Yeor es el nombre del río Nilo. Del Nilo Nilo. Benef Holodam. Y se van a convertir en sangre. O sea, este pasú que es la advertencia. La advertencia de lo que va a pasar. ¿Está bien? ¿De qué lo está advirtiendo el faraón? Que el agua se va a transformar en sangre. Ahora voy lento. Coamar Adonai. ¿Quién dice esto? Hashem. Ahora esto es muy importante. Besot te da. ¿Qué es Besot te da? Con esto que va a pasar. No, no. No, Sod. Besot. Con esto te da. ¿Qué es te da? Sabrás. ¿Qué van a saber? Que yo soy Hashem. ¿Cuál es el objetivo de la plaga? Según lo que está diciendo acá. El objetivo de la plaga primera. Que es convertir sangre, el agua en sangre. Es no dejar que mi pueblo salga. Porque no lo vas a dejar. ¿Cuál es mi objetivo? Que sepan que yo soy Dios. ¿Qué es lo que no sabe el faraón? ¿Quién es Dios? Entonces Dios que le viene a decir. Ah, ¿no sabes quién soy? Ahora me vas a conocer. ¿Entendieron? ¿Cómo me vas a conocer? A través de los poderes. ¿Qué quieres el que maneja todo? Es Hashem. ¿El faraón no cree que Dios maneja el mundo? El faraón cree en otros dioses. ¿Y Dios le viene a enseñar que no? ¿Entendieron? Entonces, Besot te da. Kianí. Hashem. Sí, yo. Y... ¿Y Nea noji? ¿Cómo? ¿Maké? Otra pregunta interesante. ¿Aparece la palabra Asarat Makot? Diez Makot. ¿Aparece en el Pazuk? ¿En algún Pazuk? No aparece en ningún Pazuk. Interesante, ¿eh? Siempre decimos dios, plaga, diez plagas. La palabra Makot es la Yom Hazal. Palabra de los Hashemim. Ah, interesante. ¿Cómo aparece la Torah en vez de Makot? Otot y Moftim. No, pero ¿cómo se defienden a las diez plagas? Otot y Moftim. Maravillas. Con Otot y Moftim. Con maravillas y milagros. Ah, pero ¿de dónde sale la palabra Makot? Acá está la palabra. Miren. Anohí Maqué. Aparece la palabra Yo voy a golpear. No aparecen las diez plagas con el título Makot. Pero sabemos que cada... Que las plagas golpean. ¿Entendieron? Pero aparece la palabra plagas con maravillas y portentos. Muy bien. Bamate ayer veyadí. ¿Qué es Bamate ayer veyadí? Con la vara de... Que tengo en mi mano. Veyadí. Que tengo en mi mano. Que sería como que... Voy a... Al-Amaim voy a golpear a Al-Amaim. Ayer va a Ior. O sea, ¿sobre quién es el primer golpe? Sobre el Nilo. Benef Hooleram. Y se van a convertir en sangre. O sea, el Nilo, que es fuente de vida, se va a convertir en... En muerte. En sangre. ¿Entendieron? Pero en que hago el último clic, se me fue. No me di cuenta. Sigo enseguida en Jodáimos Vivo. Me pasé. ¿Cuándo me paso 20?